un saludo para todos el día de hoy les traigo un vídeo que seca muchos de ustedes les va a interesar y es les voy a dar dos alternativas uno que puedan silenciar la publicidad de spotify o dos que la puedan bloquear listo y antes de empezar con la explicación quisiera comentarles los pros y contras por ejemplo si ustedes desean bloquear la publicidad es decir yo me voy a ir por aquí para mi spotify antes que nada quiero mostrarles que mi spotify es completamente gratuito miren por aquí hay una publicidad o incluso por aquí miren mi cuenta es completamente gratuita y me sale aquí la opción de unirme a premium por ejemplo si yo quisiera bloquear esta publicidad es decir que no me salieran estos banners o que la mayoría de anuncios que se reproducen en spotify cuando estamos escuchando música van a tomar esta alternativa que les voy a explicar a continuación qué contras le he visto yo en internet a esta alternativa bien que spotify desde el primero de marzo ha hecho muchos cambios en su plataforma de tal manera que ellos pueden detectar la persona que está usando alguna aplicación modificada de spotify para bloquear la publicidad o usan algún tipo de aplicación externa para bloquear la publicidad lo que yo les recomiendo es que se creen una cuenta diferente listo completamente gratuita se registren y apliquen esta opción de esa manera si les llegan a cerrar la cuenta miren que por aquí ellos dicen que empiezan a cancelar las cuentas de aquellos usuarios que traten de bloquear la publicidad pues no se les va a afectar la cuenta real de ustedes la cual tiene muchas playlists o siguen muchos artistas listo hasta ahora yo la he probado y no me ha pasado nada pero es una recomendación que quiero que tengan en cuenta bien la otra opción es acerca de silenciar la publicidad que quiere decir esto vamos a estar escuchando música y cuando se reproduzca o salga una publicidad por aquí lo que va a hacer esta aplicación no es bloquearla sino que va a silenciar la publicidad durante todo el tiempo que esta dure una vez la publicidad termine seguiremos escuchando canción por ejemplo hay momentos en los que salen hasta tres anuncios que se reproducen automáticamente lo que debe hacer esta aplicación es no va a bloquear la publicidad sino que va a silenciarlas y una vez todas estas terminen continúa la lista de reproducción completamente normal entonces lo que esta aplicación va a hacer es de alguna manera cuando salga la publicidad no vamos a escuchar nada y cuando acabe seguiremos escuchando la música de esta manera no estaremos bloqueando la publicidad y podremos seguir escuchando canciones normalmente aquí les dejo estas dos opciones y ya ustedes con todas estas consideraciones decidirán qué hacer listo así que bien empecemos la primera opción que vamos a hacer es bloquear los anuncios listo y van a ir a este link que está aquí y van a descargar un archivo yo ya lo he descargado y mírenlo por aquí vamos a abrir ese archivo y nos va a aparecer todo este contenido lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a ir a la siguiente ruta ustedes lo que pueden hacer es darle aquí en inicio van a copiar ejecutar o para los que tengan el computador en idioma inglés le van a escribir run listo en mi caso como está en español le doy ejecutar y van a pegar esta ruta listo le van a dar enter o aquí en aceptar y aquí lo que van a hacer es este archivo que se llama host le van a dar clic derecho y van a editarlo con algún editor de texto yo uso mucho notepad más más listo lo voy a abrir por aquí y lo que voy a hacer es darle enter perdón voy a copiar por aquí esto copiar y aquí simplemente le vamos a dar pegar listo le voy a dar guardar si no tienen el notepad abierto como administrador les va a decir una opción le van a decir que sí y el notepad se les va a reiniciar en modo administrador y les va a dejar guardar quiero que se detengan a mirar este o esta publicidad de aquí listo voy a cerrar entonces spotify voy a volverlo a abrir me voy a ir nuevamente por aquí y miren que ya no me aparece el banner de publicidad listo miren que esta es la manera más simple para quitar toda la publicidad de spotify y ustedes pueden seguir escuchando canciones sin escuchar publicidad he visto algunos casos o algunos usuarios a los que les ha pasado que en alguna que otra ocasión les reproduce alguna publicidad pero pues es normal en estos casos listo no puedo garantizar el 100% de que se les quite la publicidad pero si tiene un muy alto porcentaje de éxito esto bien ahora yo me voy a deshacer estos cambios y les voy a mostrar la otra opción la otra opción es una aplicación que van a descargar por aquí yo ya la tengo por aquí en escritorio listo y van a darle clic derecho y ejecutar como administrador ok voy a cerrar por aquí mi spotify y lo voy a abrir para que se vea nuevamente el banner de publicidad miren por aquí vuelve a aparecer porque ya deshice los cambios de acá desde este archivo host bien ahora con esta aplicación yo le voy a decir por ejemplo le deben marcar esta opción de aquí listo y si ustedes quieren bloquear este tipo de publicidad también le dan aquí vamos a darle allí y nos va a pedir que reiniciemos spotify voy a reiniciarlo voy a abrirlo y miren lo que va a aparecer ahora miren por aquí ya no sale la publicidad sino que sale este cuadro aquí como negro que ha escondido la publicidad listo voy a desactivarlo para que vean que esto funciona voy a ir por aquí y miren que aquí debe volver a aparecer listo aquí voy a empezar a escuchar canciones y una vez me salga la publicidad les voy a mostrar lo que sucede listo por ejemplo voy a abrir la aplicación voy a darle aquí en esta opción de abrir el control de volumen y lo que va a pasar es que cuando spotify esté reproduciendo va a aparecernos la opción aquí y nos va a aparecer silenciado pero una vez acabe la publicidad se vuelve y se restablece el volumen y continúa reproduciendo las canciones bien como no sé en qué momento va a aparecer la publicidad voy a dejar correr la música y les voy a mostrar justo en el momento en el cual quiero que vean como la publicidad se silencia y se reanuda nuevo la siguiente canción ok bueno gente aquí se acaba de iniciar una publicidad miren por aquí cómo está sonando pero la aplicación acaba de silenciar spotify miren aquí está rodando la publicidad vamos a esperar que termine vamos a esperar un momento aquí sigue otra y spotify sigue silenciado por esta aplicación vamos a esperar que acabe por aquí se nos puede minimizar también quiero que lo vean completamente de inicio a fin para que no tengan ninguna duda de que esto funciona ok bien aquí acaba la publicidad y miren cómo ha iniciado la siguiente canción voy a posar por aquí para que no me reclamen por derechos de copyright por la canción y es lo que les quería mostrar miren lo que quiero que tengan en cuenta muy posiblemente voy a cerrar por aquí esto y voy a cerrar spotify muy posiblemente les puede pasar que al abrir spotify nuevamente en el siguiente reinicio de su computador ustedes le den por aquí play y no suene la canción voy a probar en este momento a mí no me sucede pero si les llega a pasar por favor vayan aquí bien sea por la aplicación que silencia la publicidad le van a dar aquí en abrir control de volumen y si spotify por aquí les aparece silenciado simplemente van a tocar ese iconito y pueden seguir escuchando las canciones esa es una manera o la otra pueden ir por aquí en este iconito de volumen clic derecho y abrir mezclador de volumen y aquí también van a encontrar la misma opción que se abre desde esta otra aplicación le dan clic al icono si les aparece de esta manera y pueden seguir escuchando sus canciones sin ningún inconveniente finalmente para aquellos que de pronto explique muy rápido la forma de llegar hasta este archivo host listo yo les voy a pegar esta ruta en la descripción del video y simplemente ustedes lo pueden hacer por ejecutar o por el explorador de archivos de nuestro sistema operativo por ejemplo la ruta dice disco c luego windows windows luego system32 luego se van para la carpeta de drivers y luego aquí en la carpeta de etc aquí van a encontrar el archivo de host lo van a editar van a seguir los pasos que les expliqué al comienzo del video bien esto es todo por hoy espero les pueda funcionar por favor estaré leyendo sus comentarios y que puedan compartir este video con sus amigos familiares y conocidos si les gusta todo el contenido que subo al canal pueden suscribirse para que no se pierdan de todos los videos que voy a ir subiendo o si no desean suscribirse pueden dejar su like que también me sería de muchísima ayuda un saludo para todos